Vamos a irnos acomodando wey Vamos a hacer que yo estoy saliendo ¿Te fuiste escondidas pinche Gibran? Se acerca zona de ataque Se abre espacio y puede ser una oportunidad Estabas de chillon Es el primer tiempo no a dar el nada wey Ni un resfriado agarre Cheeto, a Texel del de la America dile que nos aguante un poquito por favor estoy grabando Si el pase que me dio el precario de hoy La suerte me atajó el piche porque... Ahí la tiene, ahí la tiene Este es Gibran para que vaya buscándolo Ah bueno Que bueno Tanjo Tanjo ya se quedó desmayado De los 3 goles que nació Si wey Que se fue con Dias Ah que se Si tenemos que agrandar a la America wey Porque la vez pasada la semana pasada Los 4 Se abre espacio y puede ser una oportunidad Si Entren wey Pa que vayan Aguante estoy acabando de grabar el video wey Cheeto, manden mensajes de la America por favor Que le manden mensajes de la America Aquí lo esta wey No se si esta Manden mensajes de la America Que le manden mensajes de la America El tocayo wey El tocayo ya no esta, tampoco desaparecio Ah Ah fue lo saco wey Oh esta Mario 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 ¡Gracias!